Estamos del lado de la familia, de la gente en Fundación Magdalena, a Winton por supuesto, después de esta tragedia. Entre tanto nos vamos para Barranquilla con Margarita Ariza, quien también nos tiene noticias desde esa región de Colombia. ¿Qué está pasando? Margarita. Juan Diego, aquí en Barranquilla la policía capturó a un delincuente conocido con el alias de Pinguillo, un hombre que a pesar de su corta edad, 21 años, tenía azotado el comercio en el suroriente y norte de la ciudad. Este delincuente asesinó a un adulto mayor de 74 años de edad y también a su hijo por negarse a pagar una vacuna. Nos acompaña el coronel Yesi Peña, comandante operativo de la policía de Barranquilla. ¿Cómo dieron con este delincuente? Margarita, en el marco del plan Choque, el que la hace la paga seguridad con legalidad a la policía metropolitana y gracias al vínculo que ha creado la policía del cuadrante con la comunidad, estas personas alertaron a la policía de que alias Pinguillo, quien es capturado hoy por porte ilegal de armas de fuego, por homicidio y extorsión agravada, era quien cobraba las extorsiones en esta parte de la ciudad. Este individuo, pese a su corta edad, era parte fundamental en la estructura delincuencial conocida como los Papa López, en dos aspectos, uno, en la economía de esta estructura, ya que era el encargado de cobrar las extorsiones y segundo, obligaba a las personas a que ejercieran actividades ilícitas, en este caso de este adulto mayor, a que vendiera estupefacientes al servicio de esta banda. Hoy es puesto a disposición de la fiscalía y seguimos investigando porque también tenemos información que este individuo es quien cobraba las extorsiones y cometía homicidios en el norte de la ciudad, en el sector del barrio Las Flores. Muchísimas gracias, coronel. Precisamente fue identificado también a través de uno de los videos donde se ve que asesina al hijo de esta adulta mayor. La policía invita a la ciudadanía a denunciar a no pagar, llamando a la línea 165 del GAULA. Me despido desde Barranquilla, Margarita Ariza, Noticias Caracol.